Hola, hola, mi Ayu, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Amigos, el día 204, que fue ayer, básicamente no les hice una intro, porque no hubo tiempo de nada. Les voy a comentar rápidamente qué es lo que pasó ayer. Salimos como a las 8, 9 de la mañana, no, 9, 9, 10 de la mañana, del Hotel Avenida donde nos estábamos quedando en Uyuni, con la mentalidad de hacer ruedo para llegar a La Paz. ¿Qué pasó? Fuimos hasta la salida, hicimos dedo, caminamos, nos levantó la primera pareja en una casita rodante, unos franceses, nos dejaron el peaje que está al frente del salar, estuvimos haciendo dedo ahí, de ahí nos levantó el señor Benjamín y nos llevó hasta Colchani, la mayoría llega hasta Colchani, que es la entrada de este pueblito que justo el día que fuimos al salar de Uyuni, les comenté. Y después estuvimos ahí como hasta 15 para la una y nadie nos levantaba, sabiendo ya que hasta La Paz iban a ser un aprox de 6 horas y teníamos que hacer algo. Así que vino un bus y lo tomamos. El bus nos cobró, entre comillas, nos iba a cobrar 30 bolivianos, pero al final le pedimos que sí nos podía cobrar 25. Así que llegamos hasta Oruro con 25 bolivianos y de Oruro tomamos un colectivo de La Paz por 10 bolivianos. Así que llegamos a la terminal de La Paz y llegamos acá a la casa de Alberto, que es nuestro nuevo coach en La Paz. La Paz Así que a decir verdad, no fue tan fácil llegar hasta La Paz. Cuando llegamos a la terminal, nuestro coach no está en el centro-centro, así que tuvimos que tomar un minibus, como le llaman a las combis, por dos bolivianos 60, dos bolivianos 80, que te llevan toda la parte del sur, del microcentro sur de La Paz. Así que eso fue nuestro día de ayer. Llegamos a las 10 de la noche acá a la casa de Alberto en La Paz y por eso es que no grabé nada. Pero sí, hay veces que toca y toca. Así que ayer fue el segundo día en el viaje que tuvimos que tomar bus. Tomamos dos en realidad. Pero sí, volvimos a tomar un bus. Pero a comparación de Brasil es completamente, es mucho más barato. Pagamos por 300 kilómetros de Uyuni a Oruro, 25 bolivianos que les dije, que son 7 dólares aprox, a comparación de Brasil que pagamos 20 y tantos dólares para 100 kilómetros. Y después, como tres horas de viaje de Oruro a La Paz por 10 bolivianos. Así que, bueno. Ah, pero lo que sí les cobra, aparte de los 10 bolivianos, que fue muy curioso con nosotros, el derecho de andén, de estar en la terminal por dos bolivianos por persona. Pero bueno. Así que nada, ese fue nuestro día de ayer. Y ahora sí, comencemos con el día de hoy. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy, amigos? Día 206 del viaje de mochila. Y estamos saliendo del departamento de Alberto, nuestro coach, acá en La Paz. Hoy día nos vamos a ir a recorrer todo lo que podamos de la ciudad de La Paz. Y para empezar, nos vamos acá unos 30 minutos caminando al teleférico verde. Porque la ciudad de La Paz es una de las ciudades de Sudamérica que tiene el teleférico como medio de transporte. Así que va a ser mi primera vez en un teleférico. Ya tenemos la tarjetita que nos prestó Alberto. Buen día. Y nos vamos para allá, al teleférico verde que está más cerca de aquí. Bueno, primer punto antes de llegar al teleférico, vimos que estaban vendiendo esto. Se llama relleno o papa rellena. Pero ellos, la presentación es así. Acá lo venden a 5 bolivianos y te puedes echar todas las ensaladas que quieras. Está bueno, vamos a probar nuestro desayuno básicamente. Primera parada, teleférico verde, porque cada línea tiene un color. Vamos a tomar este de acá. Ahí ven arriba, como sube y baja. ¡Qué chévere! Vamos a ir. Mi primer teleférico. ¡Vamos! Esta es la tarjeta del teleférico. Y cada boleto vale 3. Acá tenemos el mapa de rutas. Entonces, hemos tomado el verde. Vamos a ir hasta Chupiapu para conectar con el amarillo y llegar al mirador. Ahí está. Sí, tenemos que ir hasta Chupiapu y conectar con el amarillo. Una, dos, tres estaciones. Sí. Y acá le dicen, creo, para dónde van. Ah, 6 minutos, 6 minutos, claro. El mirador de Canapata. Vamos a mirar. 15 minutos de Prox. 15 minutos de Prox, o sea, media hora. 6 minutos en llegar a Ainacha, a la otra cosa. Media hora para llegar hasta el final. Son 6 minutos para llegar acá. Sí. 5 minutos para llegar de acá a acá. Sí. Y para el final. Son 15 minutos de Teleférico. Y acá dice, pues, 15 minutos, 15 minutos. 30 minutos de Teleférico. ¡Wow! ¡Wow! Es un montón, amigos. Y acá les dice, inclusive, si bajan en tal estación, qué avenida tienen, dónde van a estar. Recorrido aproximado. Está muy bueno, ¿eh? Para ir para Wey. Vamos, entonces. Ah, está real, lluvia, para. Para. Ay, la gente se sube mientras esa cosa se mueve. Sí. ¿Qué pasó? Aparentemente, como dicen, haz lo que ves, la gente se sube mientras el teleférico se está moviendo. Entonces, uno tiene que subir. Ay, meo, Dios. Mientras esta cosa se mueve. Ay, Dios. Y ya estamos adentro. No sé en qué momento se apaga esta cosa, o se cierra. Ah, ahí. Ya se está cerrando. Ay, hubiéramos subido en el otro para estar solo. Ay, meo, Dios. Hijo de su maíz. Ay, caray. Ay, sí, muy bien. ¿Qué es bueno si cae a esto? Sí, muy bien. Ay, qué alucinante. No sé cómo era. No saltar, no nada. Obvio. Se está saltando. Wow. Sería muy loco si el piso fuera de vidrio. ¿Por qué volviste a tu casa? Es que cae a la gente y que se cae. ¿Tú ya te habías subido cuando viniste, no? Sí, boluda. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora tenemos que hacer la conexión con la línea amarilla y entramos por allá. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Especialmente en la parada del Mirador del Alto. Es increíble ese tipo de transporte que tienen acá. Miren eso. Y miren la vista de atrás. No, no. Tienen que tomarse este para venir al Mirador y tienen la conexión con el morado que va al centro. Pero un dato súper bueno es que si usan la tarjeta para varios trayectos no les va a cobrar tres bolivianos en todos, le va a ir cobrando menos. Por ejemplo, nosotros ya nos cobraron dos en la línea amarilla y nos comentaron que en algunos inclusive ya es gratis si lo usas muchas veces. Ahí va la línea plateada. Tienes conexión con la línea plateada para allá. Le preguntamos al policía y nos dijo que así como un mirador mirador no hay, pero como que la vista mejor la tiene la línea plateada. Uy, me cansé. La escalera esa. Sí, subí la escalera y me cansé. Así que vamos para la línea plateada que esa sí tiene conexión con la línea morada. Así que vamos para allá. Bueno, estamos aquí en el túnelcito para la línea plateada con esta vista impresionante y ya ese señor ahí, el joven que trabaja acá, nos explicó cómo son las conexiones, qué conexiones podríamos tomar para ver la ciudad de La Paz, el alto y todos sus paisajes. Como vieron, hemos hecho la verde, conexión con la amarilla. La amarilla tiene conexión con la plateada. La plateada va a tener conexión con la roja, que es donde van a ver las casitas de colores y de la roja vamos a hacer la anaranjada, de la anaranjada a la blanca y vamos a volver por la amarilla, si no me equivoco, algo así. Entonces, no vamos a ir ahorita al centro a centro porque hay algunas manifestaciones, entonces vamos a aprovechar y pasear por el teleférico y ver todo y de ahí ya vamos a bajar en algún lugar para ir al mercado o algo así, pero está muy, muy loco. Y recuerden que ahorita estamos a 4150 metros sobre el nivel del mar y la plateada va más arriba, o sea, a los 4150 literal, no sé a cuánto estamos ahorita, pero el alto está a 4150, qué locura, qué locura. Acá está la conexión para la línea plateada, vamos a hacerlo ahora. Vamos a ver cuánto nos cobran porque, como les dije, primero nos cobraron tres, después dos, vamos a ver si sigue bajando. La celeste, la celeste, si nos dijeron que sí o sí, si tomas una antes de la celeste, va a ser gratis. Así es como se entra. Dale, pasa. Y ahora yo lo pongo de nuevo acá y me sale ahí el saldo y pasamos. ¡Woohoo! ¡Hay tú! Chau. Bueno vamos a salir para ir a caminar un poco y de ahí venimos a tomar la línea roja, creo que la salida es por allá, de la estación. Por la iglesia me gusta de este lado. Amigos salimos del teleférico, empezamos a caminar por las calles, nos encontramos con una feria de colegio, súper chévere como cuando estábamos en el cole y miren acá están las chicas del colegio. Hola. ¿Cómo se llama el colegio? El Alta Integración. El Alta Integración, nos encontramos en el alto y estamos en una feria, expoferia, ahí está, incluido con comidita y todo. Vamos a aprender un poco sobre los temas, las chicas le tocó el tema de... El bienestar común en las enfermedades endémicas. Estudiaron, se nota que estudiaron. La expoferia en donde hemos estado es de este colegio y todo al frente habían los puestitos de los chicos. Música 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 Llego a la comida, este es chairo, sopa de chuño y este es sopa de maní. Vamos a probarlo. ¿Qué tal está la sopa de maní? Buena. Y este es chairo. ¿No te gustó? Esta si te gustó? Yo voy a probar esta. Llego el almuerzo, esto se llama pique, pica lo macho dijo? Pique a lo macho. Y esto es una chuleta de res. Lucas se pidió algo más sencillo. Yo me hubiera pedido ají de panza o no sé qué cosa decía. Algo raro que no sé. Pero bueno, ahí estamos almorzando. Ahora sí, después de comer volvimos al teleférico. Nos toca la línea roja. Así que vamos para allá. Música 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 Bueno, bajamos en la estación de la línea roja. La queda para que combinen con la línea naranja, pero nosotros al final vamos a caminar porque nos dijeron que era una sola hasta siempre llegar al centro. Así que creo que caminamos y vamos al centro. Vamos a ver qué tal está, si está muy movido todavía. Creo que hay como manifestaciones y eso. Pero vamos a ver. Al centro de La Paz. Música 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 Hemos llegado a la Plaza Murillo. Música 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 Corrijo, Catedral Metropolitana de La Paz Vamos a ingresar Amén Amén Bueno, acabamos de salir de la Catedral Metropolitana de La Paz Estaba averiguando desde 1835, tiene 187, 187, sí, por ahí, 184 años 180 y algo Pero qué hermosa que es, no, no, no Y acá al frente está la Plaza Murillo Así que vamos a verlo A ver, según Google, ese es el Palacio de Gobierno y esta es la Cámara de Senadores Vamos a preguntar si se puede entrar O este es el Palacio de Gobierno Ay, no entiendo No entendía, creo que ese es el Palacio de Gobierno porque ya vi que está bien resguardado Ahora estamos en la Basílica Menor de San Francisco Vamos a ver si logramos entrar Y cerca de acá está el mercado Camacho, creo Y Paso de las Brujas, Museo de la Coca y todo eso Así que vamos a ver A tan solo dos cuadras de atrás de la Catedral de San Francisco Y como miren la callecita que encontré En la esquina se supone que tiene que estar el Museo de la Coca No sé cuál es Pero miren qué hermoso Y por allá También, acá van a encontrar así souvenirs y todo eso No tan baratos Pero está bonito Ay, la yamita Ay, está bien lindo Me encanta Acá está, este es el museo Ingresando al museo de Coca Bueno, no sé si vamos a ingresar Pero aquí en la entradita Miren qué hermoso No sé exactamente dónde se entra el museo Pero afuera dice Museo de la Coca Pero miren qué hermoso esos tallados No, no, no Muy, muy, muy bonito Vamos a preguntar El museo de San Francisco de Sist Estaba a 40 bolivianos Y a las 4 de la tarde habría Ahí está el museo de la Coca Vamos a preguntar cuánto presta Y a las 4 de la tarde habría Y nos estamos Nos estamos regresando Caminando básicamente Dos horas de camino Por el teleférico Pasada por arriba Hemos visto el teleférico azul Amarillo, celeste Verde Ahí está el verde por ahí Y nosotros vamos a ir caminando Dos horitas de camino Para conocer Vamos Hemos llegado a la zona sur De nosotros Estamos por acá Con el coach Esta es la zona sur De La Paz De La Paz Miren los edificios Dicen que es como La zona más carita De acá de La Paz Miren los edificios Miren los edificios Miren los edificios Miren los edificios Miren los edificios